Muy buenos días, encantados ustedes. Vamos a iniciar la ceremonia de la firma de convenio tripartito entre la Dirección Regional de Educación, la UGEL San Martín, la Municipalidad Provincial de San Martín y la Editorial de San Marcos en Lima. Vamos a invitar a nuestros invitados a la mesa de dos, a Lima Paredes de Almonte, en general de la Editorial de San Marcos, por favor. Invito también al Profesor Jorge Raúl González, Director de la UGEL San Martín, a la Profesora Pilar Saavedra, Directora Regional de Educación. Y también invitamos como anfitrión en esta oportunidad al Sr. Guardia Colón del Fimérez como Alcalde Provincial de San Martín, Tarapoto. Y también al Sr. Antonio Morales Jara, Inclusor del Borreico, Directora Leesa. Al Sr. Regidor, Profesor William Peso González. Damas y caballeros, que los acompañan. Un grave problema que viven diferentes países del mundo es la pérdida del interés y de la lectura de nuestros jóvenes. Hacemos a nuestros jóvenes que todos nosotros estemos comunicados al minuto de lo que acontece en el mundo. Pero también los jóvenes a veces se distraen en esta tecnología. Quienes todavía hemos vivido realmente la educación en las aulas, sabemos que nos exigían leer. Es por eso que el día de hoy vamos a formar parte de lo importante con él, instituciones como la Municipalidad Provincial, la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, a través de la Universidad de San Marcos y GENRE. Muy buenos días a todos ustedes, señor alcalde de la Universidad de San Marcos y GENRE, empresario de la Universidad de San Marcos y GENRE. Señora directora regional de educación, profesora final, Saberio Paredes. Señora Lívar Paredes Galván, disculpen la emoción de tener a una persona que apuesta muchísimo por la cultura. Bienvenido a Tarapoto, profesor Jorge Glau, director de la Universidad de San Marcos y GENRE, señor Antonio Morales, representante de este plan de San Marcos y GENRE. Señores escritores, quiero expresar mi más cordial bienvenida a esta Municipalidad y darles realmente ese reconocimiento porque siempre están en esa manera de trabajar y construir culturas en nuestra región San Marcos. En ese marco, les agradezco por ser parte de este importante evento que se va a dar el día de hoy con la presencia de las máximas autoridades para la firma de este convenio. Bienvenidos a nuestra Municipalidad a nombre de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo al cual estamos trabajando certamente para consolidar lo que es nuestra identidad. Muchas gracias. Saludar, en primer lugar, al alcalde de la provincia de San Martín, señor Lívar Paredes Giménez. Saludar a la directora regional de Educación, señora Pilar Saavedra Paredes. Saludar al gerente general de la Universidad de San Marcos, señora Nívar Paredes Galván. Saludar al presidente de la Comisión de Educación y Cultura, señor Julián Peso González. Saludar al presidente de la Asociación Regional de Escritores de San Martín, señor Javier Bantla Rengifo. Saludar a los regidores del Consejo Municipal, del mismo modo los directores de instituciones o de la Universidad de San Marcos, que me hubiera encantado que estuvieran presentes. Y saludar a las autoridades en general, señoras, señores, amigos. Hoy, martes 22 de diciembre, es una fecha que quedará para la historia. No es un día cualquiera. Es sin duda la fecha indeleble que se recordará como el triunfo de una lucha incansable e incesante de los escritores de esta parte de nuestro país. Pues hoy se concreta un pie panero de nuestros hombres de letras, que por décadas ilustros han insistido y profundado por un espacio legítimo que promete a la profesionalización de la carrera del escritor en el ámbito no solo provincial, sino regional. Un espacio pleno e integral donde nuestros autores interactúen con sus lectores a lo largo y ancho del departamento de San Martín, cuanto va lo que duda cabe a la formación educativa y académica de los alumnos y alumnas de nuestras escuelas, para derribar el viejo mito de que a los autores solo se les reconoce después de muertos o cuando ya sus cabellos detánicos y plateados se les caen. Ese viejo mito que debasta la moral de nuestros escritores, aleja a los niños y adolescentes de la lectura y socava la incomprensión lectora, que no es otra cosa más que la ignorancia de nuestros estudiantes. Esto es, sin duda, el nuevo lastre que aqueja nuestra sociedad, un pueblo en el que los estudiantes leen pero no entienden, hablan pero desconocen el significado de aquellas mismas palabras y escriben tan mal que la lectura de aquel escrito es prácticamente ilegible. Hoy nos enfrentamos a retos mayores como el tecnológico, a través de la computación y la ciencia. El trabajo escasea y la corrupción nos corroe hasta los cúmeros, por tanto, la educación. Como una herramienta insoslayable, se levanta para la antorcha para iluminar el oscurantismo, la dejadez, la parsimonia y la indiferencia. Es entonces que se vuelve imprescindible el accionar activo de nuestros escritores, que son finalmente los creadores de los libros que los maestros y maestras de todo el mundo utilizan para enseñar y crear nuevos ciudadanos de bien, con valores y principios que la sociedad agradezca a ellos. Por ello, los escritores de nuestra región, ahora más que nunca, tienen dos compromisos sagrados. Escribir para nutrir la tradición literaria de nuestra región y acompañar en el proceso educativo a nuestros lectores, estudiantes, como un trípode ineludible, maestro, autor, lector. Por lo tanto, en esta misma línea, debemos agradecer a la directora regional de educación que asume su compromiso de hacer despegar del atraso de la comprensión de textos a los estudiantes de Tarapoto. Esta región, no solamente huérdica por sus bosques y su producción agrícola, sino porque germina el talento. Ya hay una producción intelectual importantísima. Somos sede de varias actividades académicas importantes, de las que hablamos, solamente internacionales, sino fuera de nuestro ámbito como país. Todas las ferias de mil, lo que se impulsan desde las municipalidades, gracias al concurso del equipo de regidores y de la facilitación que brindan las autoridades locales. Es posible que esto se constituya también en ese engranaje necesario para seguir aportando a la educación. Y este convenio que hoy vamos a suscribir es un convenio que ha sido leído por todos, porque formamos parte, digamos, de esta suscripción. Pero sobre todo encuentro yo dos condiciones que son elementales y que van a contribuir a este gran propósito. Uno, como ya lo mencionaba, soy representante del proyecto de la Recursos, digamos, a esta idea. Es que los autores regionales van a tener, van a tener, una plataforma de producción hidroactánica, no solamente para producir texto del libro, editarlos, sino también para acompañar a los estudiantes en estos procesos formativos. Muchas iniciativas ya se han gestado en la región, yo solamente quiero mencionar dos de ellas. Juan Miguel Pérez Gifo tiene una iniciativa importante respecto al plan lector. Hace uso, en el buen sentido de la expresión, de cuanta producción regional que tenemos acá en la provincia maratina. Producción amazónica que también se incorpora a las obras con presencia del propio autor, dialogando y interactuando con los estudiantes. Hay experiencias, hay iniciativas, hay que potenciar. Virgen Dolorosa tiene hasta escritores, escritores pequeños, de 12 a 13 años, que están siguiendo probablemente los pasos, circulando lo que nuestros autores están ya generando por parte de su estero. Y eso es importante. Y el tener ahora la colaboración de una editorial tan viva como San Marcos para que esta producción que tenemos en la región se masifique, se popularice y llegue a cuántos estudiantes requerimos que lleguen porque el proyecto abarca el nivel secundario para todos los estudiantes de primero a quinto. Y el gran reto que tenemos, Pedro y yo, es hacer que estos chicos que leen, sí leen, o sea, no estamos tan mal en la educación tampoco, sí leen, pero hacer que pasen de ser leedores a ser lectores, comprendiendo aquello que el autor quiere transmitir, ese es un reto para todos y en especial para los que estamos encargados de gestionar la cosa pública de esta educación, para nosotros, para los poblados, para los que aquí. Estos aportes contribuyen enormemente para que ese tránsito ocurra por calidad. Y de eso vamos a estar garantizando de manera permanente, haciendo de estos tres años de vigencia del proyecto y tres años de vigencia también del convenio, o vamos a generar en la ciudadanía resultados que den cuenta de que han transitado de ser leedores hasta lectores. Estamos obteniendo muy buenos resultados a nivel de la evaluación sexual. San Martín está creciendo, muchos no lo quieren reconocer, pero San Martín está creciendo. Nuestros resultados van a ir a los niveles de comprensión de toca que están por encima de los 10 puntos porcentuales. Nos falta mucho para hacer, pero estamos creciendo. Y esto obedece precisamente a que algo y mucho que están pasando en las instituciones objetivas como profesores de comunicación, como los directores, con esta motivación externa que contribuye a la motivación interna propia que existe en la institución que es realidad lo que todos anhelamos. Le auguro que esta suscripción de este paso que vamos a dar ahora sea un paso firme que todos estemos atentos a las finalidades del convenio. A través del convenio lo que incorporamos es potenciar las capacidades comunicativas de nuestros estudiantes desde la lectura y la comprensión de los textos de nuestros doctores amazonicos, nuestros doctores regionales. Esa es la finalidad del convenio. Se van a implementar una serie de actividades y como cursos que van a complementar lo que ya existe desde la organización por nuestros aprendizajes.